Ahí va. Listo. Hermosa, divina. Te ayudo con la cofia, ¿querés? ¿Querés que te ayude? Así como yo, pero vos... ¿Qué pasa? No, qué loco. No, no te asustes, perdóname. Estaba viendo que tenés una... ¿Qué tengo? Tenés una manchita de nacimiento acá. ¿Te acordabas de tu manchita? Bueno, no importa, pero yo tengo una... ¿Igual? ¿Acá la ves? Sí. Es muy loco. ¿Te pongo? Bueno. Hola, allá está. Vale. El alta firmada, el auto en la puerta. ¿Ustedes? Ya casi estamos. ¿Podés ahí, con la cofia? Sí. Ahí, perfecto. ¿Cómo te sentís, Clara? Bueno, no sé. Es como un poco raro, porque no sé cómo me voy a adaptar a... ...a una vida que no recuerdo nada. Bueno, tranquila, tranquila. Va a estar todo bien. Sí. Lo que pasa es que no me entra en la cabeza que yo soy... Sí, te entiendo. Monja. Es raro, sí. Pero ahora hay que tener paciencia. Sí. A ver si además en el convento están las hermanas que te están esperando, te van a hacer sentir como en tu casa. ¿De a poco va a estar todo bien? Bueno, pero es que por ahora no... Nada. Como que tengo... No tenés que esforzarte. Sí, sí. Tranquila, es una cuestión de tiempo, como dijo el médico. Sí, sí. ¿Vamos? ¿Sí? Te ayudo. Ven, ven. Ahí está. Despacio, ahí está. Yo te llevo a la cártera, no te preocupes. No, 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 no. Yo, yo... Yo, yo voy vos. Bueno. Yo lo voy. Hola. 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 ¿Te dijeron que hoy le daban el alta? ¿Por eso estás acá? Sí. Sí, sí, por eso. Vine a ver si necesitaba que lo lleve o alguna otra cosa. ¿Cómo estás? Bien. Sí, un poco nerviosa porque no sé bien qué tengo que hacer. No. Él es, eh... Jorge, el subcomisario, eh... Correa, ¿te acordás que te hablé de él? Es el papá de Pedro, el chico que te vino a saludar. Ah, sí. Que me lo presentaste el otro vez, ¿no? Sí. Bueno, no quiero interrumpir, te culpaba, Jorge, pero tengo el auto mal estacionado. ¿Podemos irnos? Sí, sí, por acá. Después nos vemos. Chau. Sigue igual, ¿no? Sí. Sí, seguimos siendo extraños para ella. Hermanita, que me haya sacado de la cama porque no podía más. Sí, sí, pero hay que hacer reposo, madre. No, pero estoy aburrida, ya estoy bien. Madre. Ay, Clarita, Clarita querida, ¿cómo estás? ¡Hermanas! ¡Hermanas! Viene, viene. ¿Recordás de las... Ahí viene el resto. ¡Ay, no, 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 no! ¡Me gustó de la... ¡Tarita! ¡Hey! Recé mucho por vos, mucho, mucho. Bueno, empiezo por vos, Bea. Ella es Beatriz, es la hermana más glamorosa del convento. Mirá ese flequillo impecable siempre, ¿te acordás? ¡Uh! Su flequillo... Bueno, ella es Diana, que cuando se pone nerviosa no retiene lapiz y siempre se está haciendo lapiz encima. Bueno, tengo otras cualidades, ¿no? También para que cuente. Bueno, esa es la más fuerte, Diana. Ella es Nieves, hincha de globo, fútbol de la... Vera, Pleno, ¿la tenés? Que tiene el globito tatuado acá, de su vida pasada, de cuando era... Bueno, ella es Carmela, que canta increíble. Emilia también canta increíble. Suplicio, Suplicio, que dirige el coro. ¿La tenés? Bueno, ahí está Pilar con esos ojos. Mirá, esos ojos son inolvidables. Que cuando te mira, tembló porque capaz te se le está a morir mañana. Bueno, y ahí está María, que es esto que ves. Digamos, están todas... Bueno, todas, ya está. Ya presenté a todas, Esperanza, me parece. Mejor dejala descansar a Clara que... No, a todas, no. Allá veo que viene la... ¿Eh? Ahí viene la frutilla del postre. Mirá eso. Mirá eso que viene ahí. No, te vas a dar cuenta, eso era capaz, ¿te acordás? Abstenete. ¿Cómo estás? Sí. ¿Qué tal? Bien, yo soy Genoveva. Ah. Bueno, este, yo tendría que... Me duele un poco la cabecilla del carro, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te voy a ayudar a lo que necesites. Vení, vamos. Te voy a llevar a tu cuarto. ¿Por qué? No, sí, yo échela. Yo, yo, yo. Bueno. Ay, María Purísima. Sin pecado, con se... No, un momentito, no se puede pasar, ¿no? Pero quiero ver a Clara. Es imposible. La hermana Clara está descansando, así que hay que dejarla. Sí, pero es un toque, ¿eh? Entro, la veo... No, no, ningún toque, querida. No, 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 no. Bajo ningún punto de vista. De ninguna manía. No, 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 no. Y San se acabó. Camino. ¿Su camino? Vía, vía. Esta vía, este... Ok, ok, ok. Tranquila. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Clarita, me asustaste. Perdón, me maté. Perdóname, es que quería verte. Sí, bueno, no se entra así a los lugares por la ventana. Es que está de seguridad, por eso. Sí. Bueno, yo estaba por descansar, así que... Te pido que te vayas. Sí, ya me voy. Ya te pido disculpas. ¿Por qué me tratás con esa mala onda? No, no te trato con mala onda. Simplemente que... Que, bueno... Mala onda es entrar así por la ventana. No voy a asustarme que no estoy... No, pero ya te dije que no... Solamente quería saber si necesitabas... Si necesitabas algo, si querías que te ayudara con algo. No, no necesito nada tuyo. ¿Pasa algo? No, no me pasa nada. ¿No escuchaste que te dije que quiero descansar? Por favor. Sí, como prefieras. No, no. Prefiero que salgas por la puerta. Como prefieras. Hola, ¿cómo te vas? ¿Pero qué haces acá? ¿Pero cómo enteraste? Por la ventana. ¿Por la ventana? Ay, será de Dios. Esta chica se sale siempre con la suya por Dios. Dios, Dios, Dios. Hacete un té de tiló, María. Yo lo necesito, no necesito. Sí, claro. Lo pongo en Twitter. Porque a ver si, viste, no sé. Es mi duda. Qué malo. Dios santo. ¿Te vas a servir? ¿Querés que te sirva? Vení, sentate, quedate tranqui. ¿Te sirvo yo? ¿Qué querés? Un vaso de agua. Bueno, cualquier cosa que necesites, me... me podés pedir lo que sea a mí. Sí. ¿Sabés quién soy, o no? Sí. Esperanza. No entiendo por qué me trata así. ¿Qué le pasa? No sé, pero yo estoy con un problema personal. Es re importante, no te importa. Te estoy contando todo. Me re importa, estoy acá. Qué barbaridad, estos chicos, realmente. Sí, sí. Hablando de chicos, habría que avisarle a los padres de los otros chicos, ¿no? Sí, tranquilo. Estoy muy avergonzado por lo que pasó. Bueno. Bueno, usted quédese tranquilo, que acá Genoveva tiene mucha didáctica con todo lo que sería el rubro adolescente, ¿no? Ella lo va a poner en vereda, ¿eh? ¿Quiere un cafecito, un tecito? Sí, un café, por favor. Hola, Clara. Hola. ¿Por qué tardaste tanto en venir a buscarme, mi amor? ¿Por qué siempre me haces lo mismo? Me dijiste que ibas a venir a las 11. ¿Cargaste los equipos? ¿Eh? ¿De qué hablas, Clara? ¿Cómo de qué hablo? Parece que hubieras visto un fantasma. ¿Hablaste con el rulo? Sí, sí, hablé, sí. Escuchame una cosa. ¿De quién fue la idea de que yo vaya vestida de monja recitantusa? Ay, no, no, Clara, vení, vení. Sentémonos un ratito. No, es que no vamos a sentar. Tenemos seis horas de viaje. No, se suspendió el recital. Ya está, no hay recital. ¿Cómo que se suspendió? ¿Y por qué me dijiste antes? Bueno, no importa. Mi viejo me dio permiso el fin de semana, así que... podemos irnos juntos. Buscamos las carpas, dale. No, ya es tarde para eso. ¿Ya es tarde para eso? ¿Para qué es tarde? No entiendo. Para todo, lamentablemente, para todo es tarde. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones mal? La hermana Beatriz te va a preparar un tecito. Necesitas descansar. Sí. Sí. Vení, Clarita. Vos ya no me querés más, ¿no? Decirte que te va a hacer bien. ¿No me querés más? Digo, no me lo decís para no hacerme doler, pero... ¿Qué, vos dejaste de amarme, Jorge? Eh, me parece que... Contéstame. Va a ser mejor que ella hable un rato con usted. Primero, yo me voy preparando el tecito. Sí, sí, está bien. No sé cómo decírtelo, pero... ¿Qué? ¿No sabés cómo decirme? Nada. No, nada no. No, yo quiero saber. Me querés decir algo, pero no me lo decís. Es como... Es como si fueras otra persona. Yo te amo. Te amo con toda mi alma, con todo mi cuerpo. Y quiero que esto que siento por vos sea para siempre. Y me parece que vos no estás sintiendo lo mismo que yo. No, no, no. No me gusta que me... Te equivocás, Clara. Te equivocás, Clara. Clara, por favor. Pienso en vos todo el tiempo. Cuando me acuesto, pienso en vos. Cuando me levanto, pienso en vos. Desde que te conocí, no pasó un solo día en que haya dejado de amarte, Clara. Ay, qué susto que me diste. Papá. ¿Qué pasa? ¿Por qué este chico te dice papá? ¿Cómo qué pasa, hermana? Porque es mi viejo. Pedro, Pedro, Pedro. ¿Pedro qué? Vení, vení, Clarita. Ya, ya, ya. Ya está listo el té. Vení. Vení conmigo. Haceme caso. Te va a ser bien. Por favor, vení conmigo. Ven. No entiendo nada. Me estás confundiendo. No, no. No, bueno, está bien. Está bien, está bien. Esperá, no soy yo porque tu vida es un poco confusa. O fue un poco confusa. Pero, espera. Plantemos una bandera de calma. Yo te voy a traer un buen negro, un té fuerte. Yo me preparo un tilo y empezamos todo de vuelta. Tranquila, yo te lo vuelvo a contar todo una y otra vez. Pero te pido algo, no te muevas. Quédate quietita acá. Porque yo estoy a cargo tuyo. Me pidió el subcomisario Jorge. O sea, tu ex, con el que tuviste la banda de rock que trae el chico acá al colegio. El del chico expulso. Después empezamos de cero. Quédate quieta. Yo te vuelvo a explicar todo. Jorge, todo. Quédate quieta, mi amor. Chivo, 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 chivo. ¡Vamos! ¿Salís? ¿Te escapás? ¿Te vas? Vos, este... Digo, a vos también te quieren hacer creer que sos monja, ¿no? No, no. ¿Por qué decís eso? Vos sos monja, de verdad. Estás un poco confundida. Vos sos monja, yo soy novicia, pero no me estoy escapando, simplemente. Estoy... Sí, me estoy yendo. Bueno, dale. Llévame con vos que quiero irme de acá. No, no puedo llevarte. Me encantaría ahora que estás más buena conmigo, pero no puedo. ¿Por qué? ¿Yo que era mala? No, no, pero en otro momento te explico. ¿Puede ser? Porque ahora tengo que tomarme el palo de acá. ¿Te tomás el palo? ¿Te vas? No, salía a comprarme algo. Una cosa en la farmacia. Ah, mirá, mirá. Tintura y perfume. Tintura. Mirá, qué buen gesto, pero no, eso lo tiene que autorizar la madre. Yo la autoricé. No, por eso. Por eso. Ahí va. Bueno, arreglense entre ustedes, chicas. Chau. ¿A dónde va? No. Padre, la autorizó. Padre, por favor. ¿Qué pasa si no beba? Pero su lugar es la sacristía. Clara, a tu cuarto, a descansar, por favor. Ya va. Ah, Clara. Clara, disculpame la hora, pero necesito hablar con el padre Tomás. ¿Está? El padre Tomás me dijeron que está durmiendo, que hoy duerme en su casa. Ah. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Vos? ¿Estás bien? Preocupado. ¿Sí? Sí, sí, preocupado, porque mi hijo desapareció. No sé qué pasó, no está en casa, no sé dónde puede estar. ¿Cómo dijiste? ¿Eh? ¿Que nuestro hijo desapareció? No, mi hijo, Clara, desapareció. ¿Clara? ¿Nuestro hijo desapareció? Clara, Clara. ¿Dónde está nuestro bebé? Mi bebé. Tengo que encontrar a mi bebé. Tranquila, Clarita. Tranquila, tranquilita. No, 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 no. Acostate, acostate. Que tenés que quedar acostada, por favor. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Eh, se desvaneció, hermana Clara. Pero por suerte estaba el subcomisario Correa, que la atajó. Jorge. Trata de descansar. Trata de descansar, por favor. No, quiero que me explique alguien qué está pasando. Sí, después te explicamos. Ahora, tranquila, por favor, descansate. Jorge. Espera un momentito, espera un momentito. Solamente quería saber cómo estaba la hermana. Está muy bien, está muy bien. Solo tiene que descansar. Solo tiene que descansar porque está recordando algunas cosas. Espera afuera, por favor. Sí. No se ofenda. No entiendo nada. Ay, Clarita, ¿cómo estás? ¿Te sentís bien? No sé, tengo como algunos recuerdos que no puedo como hilar, ¿no? Y poner ordenadamente. Me duele un poco la cabeza. No te tenés que esforzar, Clarita. No tratés de recordar nada. Descansa. Cerrá los ojos. Permiso, madre. ¿Qué pasa? La buscan. ¿Qué? Un muchacho. ¿Cómo un muchacho? Sí, no sé. Le pregunté quién era. Mira que insistí, insistí, pero no me quiso decir. Dice que es importante. Bueno, bueno. Dígale que ya voy. ¿Cómo estás, Clara? Está bien, está bien. ¿Dijo algo? Tiene que descansar un poquito. Dígale al jovencito que ya voy.